Bueno, muy buenas tardes. Permítanme iniciar haciendo dos confesiones. Este panel tiene desafíos importantes. El primero de ellos es que por agenda estamos justo después del almuerzo y ahora todos estamos un poco en modo ahorro de energía. Para eso lo que les pediría tanto a los miembros del panel como también al público para que nos mantengamos despiertos es poder conducir la charla de los próximos minutos con cierta concreción, velocidad y dinamismo. El segundo desafío que tenemos es que también por un tema de agenda al estar al final de estos diálogos casi todo se ha dicho. ¿Qué podemos decir de interesante para la audiencia y para los miembros de este diálogo? Hasta ahora se ha dicho, se ha hablado de lo importante que es un pacto por el agua, de lo necesario que es, de que ese pacto es posible y se han dado algunos ejemplos, incluso de las características que tiene que tener ese pacto, como hablaba antes José Carrera sobre su inclusividad, resiliencia y productividad. Una pregunta que nos queda por responder es precisamente cómo se consigue ese pacto. Y para ello, las ventajas que tenemos con respecto a estos desafíos es que dentro de este panel tenemos personas que han trabajado de una forma decidida para conseguir ese pacto en cada uno de sus países y en sus áreas de trabajo. En ese sentido, me gustaría reconocer que aquí tenemos miembros tanto de las autoridades nacionales de España, de Uruguay y expertos internacionales tanto en el área latinoamericana como europea y también de otras regiones del mundo. Para tratar de descentrar un poco ese balón de cómo se puede conseguir ese pacto social y político por el agua, me gustaría empezar con la directora general de agua de España, Liana Ardiles. Si nos puedes contar, Liana, en el caso de España, un país tan reconocido por su modelo de cuencas hidrográficas, pionero, que hoy sigue siendo un referente a nivel mundial, cómo se puede avanzar desde ese modelo de cuencas hidrográficas que recientemente se han revisado y actualizado los planes de cuenca para resolver los retos que superan y que trascienden esas propias cuencas. Cómo se puede articular de forma territorial, sectorial, administrativa, los diferentes niveles que ese reto presenta. Buenas tardes. Vamos a intentar, como decías, hacerlo ágil y rápido en esta hora después del almuerzo. Verás, yo creo que la clave para caminar hacia un pacto nacional por el agua, sin duda tiene que tener dos, tres pilares, tres pilares básicos. El primero, el que tú has mencionado, que es haber planificado bien, tener una planificación territorial que nos permita haber escuchado a todos los sectores implicados, haber tenido una rigurosa base técnica para definir las necesidades. Ese sería, yo creo, el gran eje, porque es la herramienta que te permite definir qué, cómo y cuándo. En nuestros planes, básicamente, el qué viene definido por un difícil equilibrio entre la protección de las masas de agua, el carácter ambiental del agua, que también aquí lo hemos tratado en mesas anteriores, sobre todo en la primera de esta mañana, junto con el atender las demandas asociadas a los distintos usos. Sin perder de vista el desarrollo nacional y regional, que en definitiva es la esencia de cada uno de nosotros, de nuestro estado del bienestar. Ese es realmente el eje más profundo. Y luego tiene que haber un diálogo. El agua es una responsabilidad de todos, de todos los que conformamos la sociedad. Y ese proceso de diálogo tiene que ser lo suficientemente abierto e inclusivo para que todos sientan que un pacto es de todos, para todos y que lo intentamos conseguir entre todos. Esa es la clave. Y ese diálogo nos lleva a un consenso. Muchas veces caemos en la tentación de definir ese grado de consenso. ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan alto es mi listón del grado de consenso? Cualquier avance en materia de agua, sobre todo en los países con un gran déficit, sobre todo en los países que tienen una estructura de una lluvia irregular, de una distribución irregular, cualquier consenso que se alcance es suficiente. Siempre será un punto de avance. Y sobre todo yo creo que lo que el paraguas que envuelve a estos tres grandes pilares es que sea una política de Estado. Porque tenemos que anticiparnos a los problemas. Si no están en agenda política, el problema es difícil que esté presente en el día a día de esas decisiones. Tiene que estar en agenda política y tiene que ser una política de Estado que mire mucho más allá de un ciclo de planificación, que mire mucho más allá de una línea concreta, como veíamos antes, el tema ambiental, el tema de saneamiento. No, tiene que ser una visión integradora. Y sobre todo que mire más allá del futuro político. Porque los ciudadanos se merecen más que eso. Se merecen una autopista de garantía y seguridad a lo largo de un periodo amplio. Y hoy por hoy ese pacto tiene una incertidumbre, diríamos, mayor. Porque estos tres pilares de planificación rigurosa, consenso y diálogo, todo esto hay que hacerlo en un entorno de lo que hemos denominado esa vulnerabilidad del cambio climático. Nosotros lo hemos empezado a incorporar, pero como todos, lo hemos empezado a incorporar en una fase todavía que requiere desarrollo. Es decir, no sabemos con qué nos vamos a encontrar al futuro. Y esa incertidumbre requiere una política de largo recorrido. Y yo creo que con esos tres pilares, siempre teniendo el paraguas de la política de Estado, deberíamos ser capaces de poder definir esa autovía de futuro. Ahora bien, en qué hay que acordar y cómo hay que acordar, yo creo que cada país tiene que definir sus necesidades. Aquí se hablaba antes del tema de las inversiones. Y recuerdo que se miraba acá diciendo, pues tenemos muchas necesidades de inversión. Mirar, ya con esto termino. En España nosotros ya hemos definido esas necesidades. 10.000 medidas, 20.000 millones. Eso es lo que necesita España y la proyección que ha hecho España hasta el 2021 y 2027. Es decir, las medidas están, se sabe cuánto cuesta, pero se necesita para transitar ese camino una política de largo recorrido, donde las rivalidades no entren en esa negociación y donde el diálogo y el consenso sean la clave. Y aquí termino para intentar ser breve. Ya luego supongo que habrá preguntas. Seguro. Muchas gracias. Sí, efectivamente habrá preguntas y trataremos de dejar también unos minutos al final para las preguntas del público, que seguramente serán mucho más interesantes que las que yo les pueda hacer. Pero partiendo de esos tres pilares que comentaba Liana, sobre una planificación rigurosa, consenso, diálogo. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, que recientemente está prácticamente salido del horno hace apenas un par de meses el Plan Nacional del Plan Nacional del Agua, que, si bien está saliendo del horno, también ha tenido mucho tiempo de cocción. Se ha estado trabajando de una forma muy intensa, muy participativa, con muchos actores involucrados. Para conseguir ese consenso y ese diálogo con tantos actores, me gustaría, Daniel, que nos puedas comentar especialmente lo que tiene que ver con todo el involucramiento de la sociedad civil y todo el proceso participativo para llegar a ese plan. Bien, bueno, muchas gracias y los saludo a todos y les agradezco la pregunta y el enfoque. Efectivamente, Uruguay, bueno, para quienes estuvieron por Uruguay en la reciente CODIA, ya conocen el plan y todo el proceso, pero realmente es un instrumento que tiene una validez enorme y un aporte de valor agregado como instrumento para la gestión de los recursos hídricos que creo que todos estamos de acuerdo que es fundamental. Pero que ese proceso se haya construido con participación de todos los actores que están involucrados en el tema de las aguas, privados, públicos, sociedad civil, con la mayor amplitud posible, creo que es lo que le da la bendición de que luego tienes la herramienta para poder aplicar con la mayor robustez y seguridad, digamos, de que tomaste todas las opiniones posibles y que además tenés el respaldo para llevarlo adelante. Ese proceso, en realidad, arrancó, si se quiere, desde el 2004, cuando se reformó la Constitución a instancias de la sociedad civil, con una medida de democracia directa de una propuesta de plebiscito que se votó, que tuvo un respaldo importante del 64% donde se estableció el derecho humano al agua y el saneamiento como derecho legítimo. Y bueno, fue un desafío enorme cuando todavía Naciones Unidas ni siquiera lo había tomado. Y además planteó la necesidad de la gestión integrada y participativa y planificada de las fuentes. Entonces, eso que en la Constitución de la República como herramienta máxima es un concepto, luego después aplicarlo es un desafío casi que una utopía. Pero en definitiva es lo que nos empuja a profundizar cada vez más. Ese proceso fue el que desencadenó que de hecho las competencias que estaban, la autoridad de agua estaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pasara al Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial traduciendo un enfoque distinto y además dio lugar a que se creara la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento como espacio de escucha de todas las opiniones para construir la política de agua. Y ese fue un primer paso trascendente que está en la relación de cómo se construyen herramientas y se construye institucionalidad, que es lo que también dice Eliana, le da la estabilidad a largo plazo. Pero que a partir de allí también se construyó la política nacional de aguas que aterrice esos conceptos, que define una institucionalidad para la participación y para canalizar esa participación tan difícil que recién se aprobó en el 2009 y que gracias a que fue construida desde ese ámbito participativo también demoró su tiempo pero también tuvo su recompensa porque fue aprobada por unanimidad en el Parlamento como ley de política de agua. Eso nos dio un respaldo enorme para luego trabajar con el Plan Nacional de Aguas y con las instituciones que se crearon la institucionalidad, digamos, de participación que tiene dos niveles. Tienen tres consejos regionales de las tres grandes cuencas transfronterizas y luego un nivel más local de comisiones de cuenca que se van creando y que es un proceso en construcción permanente. Es desde esos ámbitos que se empieza a construir el Plan Nacional de Aguas y bueno, a nosotros nos tocó la última etapa que fue hacer la síntesis si se quiere, digamos, el diagnóstico se construyó con todos esos actores. El análisis de problemas y escenarios lo que tú dices el conocimiento técnico la planificación se hizo desde la dirección de agua centralmente pero trabajando con la academia trabajando con ese diagnóstico muy, digamos, construido desde abajo. Y luego él pasó como último proceso la validación de ese plan en todos los ámbitos de participación en la evolución que nos llevó seis meses muchos nos criticaron que era poco cuando lo planteamos también el año calendario incidió para hacer que las cosas se concreten y necesitamos hitos que nos marquen bueno, de hecho nos propusimos presentarlo en el Día Mundial del Agua que es en marzo y para eso en julio empezamos el proceso en diciembre cerramos la primera serie de consultas públicas pero con discusión en cada uno de esos ámbitos presencial o sea que recorrimos el país de todas esas comisiones de cuenca y buscando ámbitos de participación con los medios de comunicación con otras organizaciones generando ámbitos abiertos y con participación de actores que no estaban por ejemplo los directores de los liceos gente que aborda el tema del agua desde una óptica mucho más ciudadana mucho más llana que nos obliga a tener un discurso entendible y transmitible y ese proceso fue de una riqueza impresionante y bueno a fin de año terminamos incluso con otro proceso que vinculaba a la Universidad de la República con un proceso de foro ciudadano de debate ciudadano acerca del agua que involucró otros actores que también fue una propuesta bien interesante innovadora desafiante y bueno cuando en marzo tuvimos que ponernos límites también para hacer esa síntesis bueno estábamos convencidos que fue lo mejor que pudimos hacer con los recursos que teníamos y con todo el proceso que habíamos recorrido que es perfectible seguramente sin duda pero creo que es el plan resume y recoge las expectativas los temas que queríamos incluir en el plan que para algunas cosas puede ser medio vago para otras más concreto pero tiene esa característica me parece que los planes de los países responden a su idiosincrasia a sus condiciones históricas de construcción colectiva y bueno creo que ahí está el valor pero que como resumen para ir cerrando creo que la participación no solo digamos tiene que ser posible sino que es necesaria y que si bien puede parecer un camino largo porque implica un esfuerzo enorme es el camino más corto también porque una vez que está el resultado se puede aplicar mucho más fácil y no hay vuelta atrás creo que ese es el valor agregado digamos como síntesis y enseñanza de lo que es la participación en los distintos procesos del agua que como sabemos nos nos involucra a todos entonces es lo que decías tú Liana es parte de todos necesitamos que que hacer parte de todos involucrar a todos y bueno es un poco el resultado de esta experiencia sí efectivamente como como dices muchas veces se piensa que estos procesos participativos es un paso más y que puede alargar la consecución de resultados objetivos pero como es el caso como muestra el caso de Uruguay en realidad ayuda y consigue adelantar que las medidas se tomen antes una cosa que mencionabas antes que fue de hecho paralelo a todo este proceso de diálogo con la sociedad en torno al plan fue también aparte del consenso social conseguir un consenso político para avanzar con este pacto sobre ese tema me gustaría preguntar a Morín Ballestero en toda tu experiencia como 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 experta y también como parlamentaria apoyando procesos para conseguir consensos políticos para poder llevar a cabo y sacar adelante leyes del agua que puedan darle un sustento legal jurídico a todo esto que hemos estado hablando a tu juicio partiendo especialmente de la experiencia en Centroamérica en Costa Rica cuáles son los elementos claves para conseguir desde un punto de vista legal y parlamentario estos consensos bueno buenas tardes a todos quizás parto en los términos de las leyes de agua de los países de Latinoamérica en señalar que hace 20 años no nos podíamos imaginar los cambios en la legislación que iban a ocurrir en estos años en el 97 quizás con la aprobación de la ley de Brasil y a partir de todo un movimiento global impulsado desde varias organizaciones globales sobre el tema de gestión integral del recurso hídrico se empieza a dar todo un movimiento de necesidad de reformas de los marcos legales en los países latinoamericanos y es así como ocho o nueve países cambiaron sus marcos legales donde incluso provincias también en Argentina cambiaron sus marcos legales y donde como elemento común de política pública podemos encontrar que todos incorporan el elemento o la visión de gestión integral del recurso hídrico este es un cambio conceptual si se quiere ¿verdad? ¿qué es gestión integrada? es algo que tenemos que plasmar dentro de la ley o sea no es solo decir la visión de esta ley es de la gestión integrada sino todos los artículos el articulado debe llevar cómo implementar esa gestión integrada y es ahí donde quizás está el pero ¿verdad? porque hicimos todos estos procesos que son largos son procesos que llevan muchos años en el caso de Costa Rica casi 20 años en países 7, 8 son procesos muy largos porque hay que generar esos consensos en realidad una ley de aguas es un pacto es lo mismo Liana y entonces resulta que hacemos el pacto o hacemos esa ley pero no hicimos la otra parte y es donde estamos parados en la implementación efectiva de esas legislaciones y es cuando entonces también nos ponemos a decidir o a tomar las acciones porque la ley no es un fin en sí mismo el pacto no es un fin en sí mismo esto debe ser nada más un mecanismo un instrumento para implementar una política pública en torno a un uso eficiente a la gestión sostenible del recurso entonces tenemos que pensar que los esfuerzos que hacemos para aprobar una legislación o un pacto deben continuarse para su implementación ese es quizás el primer punto que quería tocar qué elementos son fundamentales a mi juicio y con mi experiencia quizás no sólo en agua sino también cuando uno es diputado desde temas de agua hasta temas de taxis tiene que ver ¿verdad? entonces yo diría que ya estamos en un momento en el siglo XXI donde ningún sector se quiere sentir excluido y que para ser realmente efectivos tenemos que sentar a todos los actores en la mesa y para sentar a todos los actores en la mesa tenemos que ser transparentes y tenemos también que tener liderazgo no visto una ley que se apruebe que no tenga un gobierno un poder ejecutivo que lidere el proceso gobiernos flojos o que no quieren empujar las reformas no se dan sencillamente no se dan y tenemos que poner en la mesa gente negociadora con poder de decisión gente que diga bueno está bien le cedo al sector agrícola esto versus esto para el sector industrial o versus esto para la parte ambiental etcétera entonces a mi juicio es importante sentar a todos los actores ser transparentes manejar con liderazgo los procesos Liana donde haya realmente una fuerza que se sienta desde el ejecutivo y la otra cosa que es muy fregada también es que si no hay en sociedades fragmentadas y lo digo por la experiencia en Guatemala y en El Salvador donde hubo procesos incluso de guerra donde todavía quedan sentimientos de una sociedad dividida es muy difícil aprobar una ley de aguas es muy difícil porque esto realmente la ley de aguas trasciende a todo el desarrollo de una nación a todos los sectores y mi experiencia especialmente en estos dos países es que no hemos podido sentar a todos los sectores en la mesa porque las fracturas que hay desde la institucionalidad las fracturas que hay entre el sector privado entre los sectores digamos no privados no gubernamentales la sociedad a veces son tan fuertes que no permiten ni siquiera conversar y quizás para concluir las leyes de agua son leyes delicadas los pactos de agua llevan intereses de los sectores y esto no tenemos y esa es la realidad yo me siento a negociar una ley de aguas o me siento a negociar un pacto social y tengo vengo a defender mi sector pero tenemos que entender que hay un fin más allá de los fines sectoriales y son precisamente esa visión más integrada más holística de lo que es la necesidad de un país en un recurso escaso con cambio climático etcétera entonces realmente hay que sentarse a negociar a buscar esos acuerdos con el deseo de de ceder verdad desde el presidente Arias premio Nobel de mi país que en una negociación uno obtiene lo que puede no lo que quiere entonces creo que hay que llegar con cierta flexibilidad para lograr éxito final en estos pactos muchas gracias Morín tomando como dice Morín la la relevancia de de sentar a todos los actores en en la mesa de de poder coordinar a todos para un para un objetivo común me gustaría preguntarle a Gonzalo de la cámara dentro del trabajo que ustedes han hecho desde INDEA dentro de todo el apoyo a la asesoría que han prestado a CEPAL a FAO a UNESCO cuáles son los incentivos desde instrumentos económicos políticas públicas que han visto como más efectivas precisamente para construir todos estos elementos que como se ha dicho son básicos elementales para el consenso y para el pacto sí gracias Jorge gracias a CAF por la invitación efectivamente el tema de los incentivos es un tema fundamental ¿por qué? porque en estos días en los que en España por ejemplo se hacen muchas apelaciones genéricas al diálogo por otro tema bien complejo a veces nos entra en el contenido de esa discusión sobre el diálogo es decir el diálogo estoy completamente de acuerdo con cosas que se han dicho el diálogo es un medio para un fin el pacto es un medio para un fin los propios incentivos son un medio para un fin y cada vez menos tenemos discusiones sobre objetivos y tenemos muchas discusiones sobre instrumentos sobre medios en esa apelación genérica al diálogo que se hace en muchas ocasiones creo que puede ocurrir ese riesgo que señalaba Serrat que es bien querido a ambos lados del Atlántico cuando decía pensemos en un pacto ya terminado cuando decía me gusta todo de ti menos tú o me gusta todo de ti pero no me gustas tú y esto puede ocurrir ¿por qué? porque si solo nos quedamos en un terreno de pensamiento voluntarista en el cual juntamos a todo el mundo a una mesa e intentamos escuchar a todo el mundo que todo el mundo se sienta legitimado empoderado para escuchar estaremos olvidando ese segundo nivel muy importante que tiene que ver con la realpolitik que es qué pasa de facto cuando entendemos que la gestión del agua es básicamente la gestión de conflictos la gestión de riesgos y en ese contexto los incentivos juegan un papel muy importante escuchando a las tres personas que me precedían y que decían cosas muy sensatas pensaba en el imperativo de la coordinación de políticas sectoriales es decir Morín ahora enfatizaba sobre ello es decir si no entendemos y creo que el esfuerzo que hace la CAF con este tipo de diálogos y con un discurso bien claro de hay que aumentar el perfil del agua la discusión sobre agua especialmente en determinados países no puede ser una discusión estrictamente sectorial y no puede ser una discusión que se aleje de esa idea que señalaba Liana de la política de Estado para un país como España pero desde luego para un país como Costa Rica para un país como Uruguay el agua es un factor limitante para su desarrollo social y económico y se convierte en una oportunidad para ese desarrollo social y económico al mismo tiempo entonces si no entendemos que la discusión endogámica en la comunidad del agua no nos ayuda sino que tenemos que salir fuera y dialogar con otros sectores para ser capaces de integrar este recurso estratégico en las políticas de desarrollo estamos fracasando permanentemente de una manera muy complaciente porque quedamos felices hablamos con la gente que trabaja los temas de agua y quedamos todos felices pero luego tenemos que hacer este ejercicio de diálogo hacia afuera lo que nosotros hemos observado es que en la utilización de los incentivos primero se confunde esto medios y fines y entonces se termina utilizando el incentivo como un fin es decir no se trata de poner un precio como decía esta mañana mi colega Carlos Mario Gómez no se trata de entender que hay un precio correcto la propia OCDE durante años trabajó con esta idea de que si tú fijabas el precio correcto todo se ordenaba de manera armónica y en la práctica no es así y la OCDE en este momento lidera el discurso sobre gobernanza de agua a nivel mundial precisamente porque añadió complejidad salió del maniqueísmo tradicional de una economía ortodoxa que piensa que si tú tocas los precios todo se te ordena de manera armónica y esto no ocurre de facto si pienso solo en algunos ejemplos de la región pero especialmente en dos de los ejemplos que tenemos aquí representados en Uruguay Uruguay y Costa Rica coinciden en una cosa como mínimo y es que además de ser dos países pequeños entrañables fantásticos pero estamos hablando de dos países que tienen el modelo de agua y saneamiento probablemente mejor de América Latina junto al chileno y estos tres modelos son completamente diferentes el modelo chileno funcionó con una empresa nacional y pública funciona en este momento con empresas regionales privadas el modelo costarricense es un modelo que desde luego destaca en Centroamérica pero destaca creo dentro de toda la región y el modelo uruguayo es una empresa nacional pública que básicamente tiene resueltos los problemas fundamentales los desafíos fundamentales en cuanto a cobertura nivel de servicio etc. pero aún así seguro que Daniel no me desmiente en el Santa Lucía o en Maldonado se encuentran con problemas de eutrofización graves por no hablar del Río Negro o del Uruguay o del Río de la Plata que terminarán condicionando son problemas que tienen que ver con el recurso pero que terminarán condicionando a la provisión de los servicios lo mismo ocurre en Costa Rica Costa Rica un paraíso un país no alineado sin ejército pero con dos conflictos de soberanía en relación a la cuenca del Sixahola y a la cuenca del Río San Juan si nos trasladamos a Chile Chile desarrolla un modelo de gestión de los recursos basado en el establecimiento de mercados con derechos privados de uso y aprovechamiento de agua un modelo que junto al australiano o al de algunos estados del oeste norteamericano es exitoso a nivel internacional consigue movilizar más de un millón de hectáreas para regadío es decir tiene un gran éxito en el desempeño macroeconómico pero cuidado tienen un problema fundamental en cuanto a la conciliación de esos objetivos de desarrollo macroeconómico con objetivos de conservación del recurso el acuífero del copiapo sobreexplotado muchas otras cuencas sobreotorgadas o si pensamos en el caso de Brasil por ejemplo que hemos analizado recientemente con la OCD en el caso de Brasil ahora se plantea la posibilidad de introducir un sistema de incentivos basado en mercados de derechos de uso y aprovechamiento privado en un contexto en el cual todavía se reconoce la debilidad del sistema de definición de esos derechos de las autorgas es decir donde todavía habría margen para mejorar la definición explícita de los derechos y sin el cual se quiere saltar quizás a experiencias basadas en mercados entonces yo sería bastante cauteloso ninguno de estos instrumentos económicos son la panacea ninguno de ellos por sí solo resuelve el problema y creo que es muchísimo más importante pensar en eso que los británicos llaman el policy mix es decir cómo integramos los incentivos económicos como un instrumento más de política en un contexto en el que entran también otro tipo de instrumentos regulatorios instrumentos basados en información etcétera Muy bien muchas gracias Gonzalo miren les propongo que hagamos una pequeña ronda de preguntas más y después pasamos a las preguntas del público me parece muy interesante que en este contexto y de los diálogos América Latina España tratando de no correr en el riesgo del que antes hablaba Gonzalo de encerrarnos mucho en las comunidades del agua desde la CODIA desde las reuniones de directores del agua del cual España es la secretaría técnica permanente cómo se puede contribuir a llegar a pactos y también a salir de este círculo de la caja del agua que se hablaba también en la mañana bueno la CODIA es un escenario perfecto para esto porque la CODIA lo entregan 22 países como decíais con distintas realidades con distintas experiencias que sirven para poner sobre la mesa todo lo que hemos debatido hoy desde los instrumentos financieros desde la política de Estado desde esos consensos y diálogos realmente la CODIA es una plataforma maravillosa para sobre todo para el gestor del agua para el gestor del agua que es el que en definitiva tiene que integrar como bien lo decía Daniel toda esa política de Estado para producir realmente un acuerdo un consenso en esa política de futuro y esos 22 países precisamente es lo que hacemos dentro de todas las reuniones anuales muchas de ellas con una relación directa también con los bancos multilaterales con otros socios de gobiernos dentro de España como son AECID y el Ministerio de Asuntos Exteriores y gracias a ellos arbitramos en cada una de las distintas jornadas unos diálogos específicos que nos permitan avanzar en cada una de esas líneas y aprovechamos todos los espacios a lo largo del año en los distintos eventos internacionales para llevar precisamente el tema de actualidad que en ese momento interesa a los 22 países de hecho aquí se comentaba el ser bienvenidos en Brasilia en la primera de las mesas pues allí también se va a hablar de Pacto Nacional por el Agua también se va a hablar del desarrollo de las infraestructuras necesarias frente a lo que tiene que venir a esa incertidumbre del cambio climático todo ello favorece que no solo nosotros estemos en ese diálogo sino que se teja distintos escenarios de diálogo que puedan confluir en esa política de Estado y quería aquí hacer un matiz volviendo a lo anterior y es que muchos de los países y en el caso concreto me voy a referir a España tiene una normativa intensa rigurosa lo decía la ministra en su presentación con una ley de aguas muy potente del año 85 con unos reglamentos muy bien desarrollados con una directiva marco de agua que es el paraguas de la política del agua de todos los Estados miembros de la Comisión bien pero eso no es todo necesitamos trabajar en un pacto un pacto significa precisamente ir en el camino acertado de lo que queremos como país y en este caso en el sector del agua pero nosotros en España recientemente se ha hecho un pacto por el empleo se ha hecho un pacto por la educación se ha hecho un pacto de la violencia de género son todos temas que además de la normativa que te permite desarrollar que no es más que un instrumento la normativa al igual que lo económico es un instrumento y un pacto necesita de sus instrumentos pero lo esencial es que marquemos una línea conjunta de trabajo y esa es yo creo la gran diferencia del pacto ¿qué pasa? que muchas veces cuando llegamos al pacto necesitamos tener un instrumento para poder diríamos canalizar ese pacto nosotros que tenemos los instrumentos aún así hemos elevado esa discusión a una discusión en todos los ámbitos ¿para qué? para que sea un pacto de todos para todos ese sería el mensaje gracias muchas gracias Liana brevemente también me gustaría continuar en esta línea de conseguir un pacto para todos entre todos en el caso de Uruguay que si bien muchos de los retos tradicionales del sector especialmente en temas de servicios públicos están razonablemente solucionados como decía Gonzalo todavía quedan retos vinculados a la calidad del recurso muy importantes y también incluso vinculados a cómo ese recurso es compartido no sólo por los uruguayos sino también por su entorno muchos de los recursos en Uruguay son transfronterizos pasando del río Uruguay el río de la Plata el propio gran acuífero donde está sentado el Uruguay cómo se puede atender las necesidades de un pacto con esa complejidad de actores bien bien interesante yo creo que los pactos se construyen y como decían tienes instrumentos que lo van cerrando y acordando pero es de construcción permanente porque la ley te permite llegar a un cierto punto para no volver para atrás pero después a partir de ahí tienes que construir otros pactos puntuales para los instrumentos que implementan ese plan a nivel de cada cuenca a nivel de instrumentos económicos a nivel de en nuestro caso para hacerlo concreto es lo que estamos hoy por un lado el plan que se concibe genera 10 programas y 30 proyectos uno de esos programas es implementar la gestión integrada en cada uno de esas tres grandes cuencas y a su vez las pequeñas cuencas también cómo construyen sus planes con sus actores locales bueno eso es lo que estamos hoy bajando el pacto nacional a un pacto a nivel de cuenca en particular bueno esas cuencas cuando se entran fronterizas el ministerio de relaciones exteriores es un actor clave pero además la experiencia de los vecinos es clave las experiencias que se van desarrollando son insumos para construir ese pacto a nivel internacional casos concretos con Brasil tenemos varias cuencas compartidas porque bueno los límites son son ríos que en definitiva generan semicuencas de un lado y del otro y empezar a trabajar en forma conjunta como como cuenca transfronteriza pero subcuencas digamos transfronterizas como la del Cuaren que del lado de Uruguay se llama Cuaren y del lado brasileño se llama Cuaraí es el mismo río tiene sus dos mitades de las cuencas y trabajar en conjunto con una comisión de cuenca del otro lado es un desafío que no se imagina pero es una oportunidad también de establecer las mejores prácticas de uno y de otro lado y prácticas y formas de trabajo de organizarse de reunirse de tomar la palabra o de cosas muy cotidianas pero es abordar los problemas reales de esa cuenca entonces ese es uno de los ejemplos ¿verdad? pero el tema del cobro por el uso del agua es otro de los instrumentos y bueno a la hora de discutir el cobro va a aparecer la necesidad de un nuevo pacto mucho más fino que articule con quienes están usando el agua y cómo se vuelca tenemos otro pacto a desarrollar bien reciente que son los caudales ambientales es uno de los proyectos del plan es la definición de caudales ambientales y bueno define también necesidades de prioridades instalación de criterios que hoy tenemos la madurez necesaria como para poder abordarlos y hoy hay un caso bien concreto la semana pasada tuvimos un evento de muerte de peces en el río negro el río negro es la cuenca mayor del país estratégica porque produce más del 70% de la energía del país entonces la discusión que hoy decíamos de mañana que es muy similar a lo de Costa Rica bueno ya está agotado el potencial de explotación de los recursos hídricos pero esa cuenca no tiene ningún criterio ambiental para manejarse por eso se murieron todos los peces entonces poner en la discusión eso implica un nuevo pacto para trabajar y para todo el país totalmente muy retador en ese diálogo con los vecinos del que hablaba Daniel muy brevemente me gustaría preguntarle a Morín el camino hacia Brasilia 2018 con toda la experiencia que tienes en la gestión de los procesos regionales en foros pasados y también para este ¿cuáles son las tareas pendientes que tiene América Latina? Bueno aprovecho para comercial en marzo del 2018 se celebrará el octavo foro mundial del agua este es el foro más grande el evento mundial más grande que tiene relación con el agua se realiza en este año en el 18 en Brasilia que es la ciudad anficiona y pues yo aprovecharía para invitarlos ojalá que todos puedan asistir al ser el foro en América siempre se trata de rotar por los continentes no sólo es Brasil el país anfitrión realmente Latinoamérica o América es un continente que va a recibir a estas 30 mil 40 mil 50 mil personas que van a los foros y en ese sentido pues va a ser una ventana también para la discusión una ventana riquísima porque está la posibilidad de conversar con otras regiones con los países el foro se lleva a cabo en un proceso temático donde incluso la CAF lidera el tema de financiamiento pero también lleva todo un proceso regional donde las Américas se están preparando para hacer esa ventana ese continente anfitrión en toda el área temática en los seis temas principales y los tres temas transversales ese era el comercial yo hablando con Abel un día de estos en el desayuno decía precisamente en el 2017 se cumplieron 20 años del primer foro que fue en el 97 en Marrakech uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno yo creo en mi caso que yo lo veo medio lleno así hemos avanzado en estos 20 años ahora lo lo hablaba José un 35% de la población latinoamericana ganó acceso al agua potable tenemos organismos de regulación en muchos de los países organismos independientes de regulación el nexo agua energía alimentos cada día se gestiona de una mejor manera se ha incrementado las áreas bajo regadío tenemos nuevos arreglos o visualizamos nuevos arreglos institucionales por ejemplo las CLOX los organismos comunales de gestión de agua potable que han ayudado a que precisamente esa población latinoamericana acceda en mayor medida al agua potable dado que el Estado o las empresas no lo han logrado les voy a dar estos datos que a mí me sorprenden hay exactamente 80 mil organismos comunales de agua potable en América Latina que le dan agua a 70 millones perdón de latinoamericanos o sea son organismos que se componen de gente común de un pueblo de un barrio y que han hecho la función que no ha logrado hacer el Estado o el sector privado estos arreglos institucionales han sido importantes yo creo que todos estos y mucho más son avances importantes pero llegamos a Brasilia aún con grandes desafíos y yo diría que el primero de ellos se refiere a la institucionalidad este quizás es la principal debilidad de nuestros países instituciones débiles fragmentadas que no coordinan con marcos institucionales incluso que se traslapan dentro del mismo sector con injerencia digamos política incluso en acciones o en decisiones financieras operativas ¿verdad? pero otro tema que para mí es crucial y es creciente es el incremento en los conflictos el agua el agua se va convirtiendo cada día más en un bien escaso ya sea en calidad o en cantidad y esto hace que haya un incremento en la conflictividad social y no están puestas las herramientas los instrumentos para la resolución de conflictos para mí estos son dos temas cruciales y quizás un tema tercero es el tema de eficiencia sea la eficiencia está muy por debajo de lo deseable ¿verdad? y el tema también de las inversiones trasciende más allá de las necesidades de las posibilidades de los países para lograr solucionar los problemas del agua muchas gracias Morín teniendo en cuenta que ya nos están avisando que nos quedan cinco minutos les parece vamos a pasar a las preguntas no sé si dentro del público hay alguna alguna pregunta por aquí por las luces por allí veo una buenas tardes soy Alfonso Andrés de Inclam yo creo que en el problema de la resolución de conflictos como muy bien ha planteado la doctora Ballesteros hay un punto esencial que es los conflictos normalmente surgen y no tienen solución hasta que no se resuelve este problema de información incorrecta insuficiente e incluso en muchos casos sesgada yo creo aquí tenemos un ejemplo muy claro en este momento en España creo que uno de los problemas que tiene efectivamente Latinoamérica en este momento después de haber trabajado muchos años en el continente es precisamente que no tiene una buena información y lo que es peor que no tiene instituciones que sean fiables de las que todo el mundo se fíe a la hora de emitir esa información o de plantear esa información y los conflictos no se pueden resolver si no hay acuerdo sobre cuál es realmente la información que hay de la que se dispone para resolver ese conflicto creo que es inútil iniciar un diálogo si no se plantea este problema como una fase inicial es más creo que también es bastante difícil emprender este diálogo y que tenga resultados si no hay una entidad una institución que goce de la digamos que sea fiable para todos los interlocutores en el conflicto yo creo que este es un punto que no se ha mencionado aquí pero me parece milagroso que una serie de gente que tiene información distinta y como digo en muchos casos sesgada sobre un determinado sobre los parámetros técnicos políticos o sociológicos que se plantean en un conflicto no se pone de acuerdo sobre cuál es la realidad de esa información esto me parece absolutamente esencial y creo que no existen ahora mismo en Latinoamérica esas figuras creo que habría que crearlas no sé cuál es la opinión de los panelistas sobre esto brevemente Daniel no creo que el tema de la información en el tema del agua es clave lo que me parece que sí hay un avance enorme en temas de acceso a información de transparencia de acceso a información pública creo que todos los países han avanzado más o menos pero además en el tema del agua cumple un rol fundamental justamente la sociedad civil para presionar a que esa información aparezca y la academia cumple un rol enorme hoy lo decía este ministro de Costa Rica y creo que también es parte de todos los sistemas de participación el rol de la academia transparentando y dando su opinión que es cierto a veces hasta es contradictoria entre sí pero es parte también de la lógica de ir avanzando y de la evolución del conocimiento confrontar y bueno ver dónde es que está la verdad si se quiere entre comillas pero me parece que es parte de la discusión también muy bien no sé si hay alguna pregunta más parece que ya quieren ir terminando también por parte bueno con esto yo creo que podemos ir cerrando simplemente agradecerles todas las reflexiones que han ido volcando y bueno convocarles para una nueva edición de los diálogos muchas gracias gracias